Soy yo, bienvenido Rodríguez Quisiera ser tu vida, quisiera ser tu amor Quisiera ser el sol para darte calor a ti, mi amor Para darte calor a ti, mi amor Para darte calor, estoy tan enamorado como un loco de ti Espero que me quieras y podamos ser felices por ti, mi amor Y podamos ser felices Estoy tan enamorado que no sé qué voy a hacer Si no me da tu cariño, la vida voy a perder Por ti, mi amor La vida voy a perder Eres tú mi vida, eres tú mi amor Eres tú mi estrella, mi fortuna de amor Eres tú mi vida, eres tú mi amor Eres tú mi estrella, mi fortuna de amor Pa' ti, papá, pa' que respete, niñito Estoy tan enamorado como un loco de ti Espero que me quieras y podamos ser felices Espero que me quieras y podamos ser felices Estoy tan enamorado como un loco de ti, mi amor Estoy tan enamorado que no sé qué voy a hacer Si no me da tu cariño, la vida voy a perder Por ti, mi amor La vida voy a perder Eres tú mi vida, eres tú mi amor Eres tú mi estrella, mi fortuna de amor Eres tú mi vida, eres tú mi amor Eres tú mi estrella, mi fortuna de amor Eres tú mi estrella, mi fortuna de amor Eres tú mi estrella, mi fortuna de amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.